Música 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 ¡No tío, no! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Buenas! Ah, perdón ¿Pero algo está mejor? Sabía que estaba ahí, pero no sabía que lo tenía detrás ¡Madre mía! ¡Pum! ¡Pero algo! A mí no me lanza el toma-juego cada vez, tío, hago todo el trinco ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero yo te la caga esto, te la caga yo! La típica, acuchillarte y Pum! ¡Joder! ¡Me cago en todo! Ahí te vi y te vi ¡Eso es a más de la borra! Es que yo soy un Tsunami ¡No! Anda, toma Al principio os lo he dicho, eh Si, 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 nada, me está haciendo respawn, eh Al principio os lo he dicho Joder, que buena es El que tenía todo el rato, lo de activo es su radar, dí No puedo ni tirar un Que bueno eres, que bueno eres Eres buenísimo, tío Fucking noob, fucking noob Madre mía, madre mía Ese, eh, vente Que mal, estoy esperando al Trix No, 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 que sabía O lo que, alguna de las tres voy a matar No sé si andan, no lo sabía Te acertaste Seguro, seguro fue el del cuchillo El que, el que Si, ves, el Marci es el que murió Es un bobo Oh, vale A ver, mirando para arriba, mirando para arriba Y la espalda Hacia abajo, hacia abajo, rápido Oh Oh, no No puedo Mira lo que ha pasado, tío Mira, le digo, para abajo, para abajo No Si Pa abajo Me cago en la puta, tío Mira, para abajo, te amo Que coño, tío Si, 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 la digo, mira para abajo, mira para abajo No.